Os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, o maestros de la ley, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados, No matarás. Y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano Raká, será reo ante el Sanedrín. Pero... aquel que le llame renegado, será reo de la jena de fuego. Sí, pues. Estás presentando tu ofrenda sobre el altar, y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda, ahí delante del altar, y vete primero a reconciliar con tu hermano. Luego, vuelve, y presenta tu ofrenda. Ponte en paz enseguida con el adversario que te lleva ante el juez. No sea que mientras ustedes van por el camino, tu adversario te entregue al juez, el juez te entregue al alguacil, y te encarcelen. Y en verdad te digo, no saldrás hasta haber pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, tenemos que decir que hoy somos invitados a vencer la tentación de la violencia contra el hermano. Porque tenemos la tentación de buscarnos a nosotros mismos, inclusive pelearnos, ofender, y hasta destruir la vida del hermano, o matarlo. El Señor Jesús nos da un programa de cómo mejorar nuestras relaciones. Podemos decir que la violencia siempre empieza con cosas pequeñas de violencia. Y por eso hay que cuidar nuestro corazón, hay que cuidar nuestra mente, nuestras actitudes, y nuestra boca, nuestra lengua. Hoy somos entonces invitados por el Señor Jesús a que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. Tenemos que vencer entonces el legalismo, la ley del mínimo esfuerzo, el tanto cuanto, el cumplir únicamente por cumplir, y tenemos que lanzarnos, meternos en el dinamismo de la misericordia que es la medida de Dios. Tenemos que entrar en el mar de la exigencia de la reconciliación con el hermano para vivir la fraternidad del reino. Podemos decir que hay tres caminos que nos llevan y nos fortalecen en la vivencia de la auténtica misericordia. El dolor, el perdón y la generosidad. El dolor por lo que nosotros, desde el corazón, abrazamos los pecados y las cosas del mundo con la cruz de Cristo. El perdón como el camino para romper el muro y acoger a los demás sin esperar nada a cambio. El perdón como expresión y gratuidad del corazón y del perdón de Dios para nosotros. Y la generosidad nos lleva a darnos sin reservas esperando engendrar una confianza liberadora. Es decir que la generosidad también, desde el corazón, despierta reacciones de amor en las otras personas. El que siembra amor cosecha amor. El que siembra paz cosecha paz. Evitemos todo tipo de violencia. Es decir que nuestra justicia, para que sea mayor que de los escribas y fariseos, tiene que ser la justicia de la misericordia, del amor generoso al hermano. Mis queridos hermanos, pensamos en la tentación de la violencia y de conformarnos en el lodo de nuestros pecados. Para Dios no importa el ayer de nuestros pecados, importa el hoy de nuestro corazón arrepentido y abierto a su amor. Por eso dejémonos abrazar por el amor de Dios, gocemos su perdón, su misericordia, que también nos hace a nosotros capaces de perdonar y de vivir la misericordia con nuestros hermanos. Perdónanos Señor y viviremos. Que Dios les bendiga.